Una voz sin fronteras presenta ¿Qué es Yahshua para ti? Los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Yahshua se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente. Pero no dan la bienvenida al Hijo de Elohim. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar a la multitud. Cuando la procesión está por descender del Monte de las Olivas, los gobernantes la interceptan. Inquieren la causa del tumultuoso regocijo. Cuando preguntan ¿Quién es éste? Los discípulos llenos de inspiración contestan. Luego, en holocuentes acordes, repiten las profecías concernientes a Yahshua. Al igual que los discípulos de antaño, Adán os diría Esta es la simiente de la mujer que dirá la cabeza de la serpiente. Job 3, verso 15 Abraham os diría Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Génesis 14, verso 8 Jacob diría Shiló, de la tribu de Judá. Génesis 49, verso 10 Isaías diría es Immanuel, admirable, consejero, eloquín fuerte, padre eterno, príncipe de paz, tu salvador, el consolador. Isaías 7, versos 14 Capítulo 9, verso 6 Capítulo 43, verso 3 Y capítulo 51, verso 12 Jeremías diría la rama de David, Yahweh, justicia nuestra, Jeremías 23, verso 6 Daniel diría el Mesías príncipe, Daniel 9, verso 25 Oseas diría Yahweh, el ojín de los ejércitos, Yahweh es su memorial Oseas 12, verso 5 Ajeo diría el deseado de todas las naciones Ajeo 2, verso 7 Juan el bautista nos diría el cordero del ojín que quita el pecado del mundo Juan 1, verso 29 El ojín todopoderoso desde su trono dijo Este es mi hijo amado Mateo 3, verso 17 Nosotros, sus discípulos, declaramos Este es nuestro creador El verbo del ojín La palabra El príncipe de la vida El principio y el fin El yo soy, el que soy, Yahweh El hijo del ojín El enviado del cielo Nuestro único abogado y mediador Nuestro sumo cohen Nuestro sumo sacerdote El ángel de Yahweh La nube La columna La roca El pan de vida La piedra angular El agua de vida El deseado de todas las gentes El Mesías prometido El camino La verdad Y la vida El buen pastor El siervo sufriente Nuestro hermano El redentor del mundo El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros de oro El que tiene la espada aguda De los filos El hijo del ojín El que tiene ojos Como llamas de fuego Y pies semejantes Al bronce broñido El que tiene los siete ruais Del ojín El santo Y verdadero El que tiene la llave de David El amén El testigo fiel y verdadero El rey supremo Soberano supremo Y al príncipe De los poderes de las tinieblas Lo reconoce diciendo Sé quién eres El santo del ojín Marcos 1 Verso 24 Que la lectura de este libro Sea de bendición para tu vida Como lo sigue siendo para mí Desde el primer día que lo leí Julio de 1985 Hasta ahora es Mi deseo de oración Una voz sin fronteras presentó ¿Qué es Yahshua para ti? Más 54 11 3865 8759 ¿Qué es Yahshua para ti? Cáyen ¿Qué es Yahshua para ti? Un ab origami